Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen a asumercer como hojas muertas. Qué viento arrastra ya o aquí, te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Gracias. 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 Gracias.